Agradecido, tendrías que estar a la vida Te quedan tres días Las sanas están en... Pero mira que profesional soy, eh Vengo a trabajar Y más que nos merecemos por lo que hicimos Llega a ver esto Colón Y en vez de embarcarse a América, sofá y mantita Bueno, luego veremos más... Y que hay cosas que no Que no, nada Entonces no se toca nada Perros, ¿qué hacéis? Yo nunca me enfado con mis perros Y cuando se enfadan ellos contigo Tampoco les doy motivo Es una relación eso, utópica Yo tengo un truco ¿A tener pareja o para sacarte el crano de conducir? O sea, es bastante abierto Bueno, pues si os la de para más de una cosa Bueno, en fin Pero a lo mejor Beyoncé, sí Yo qué sé Karen B, se puede parecer a Vargas Llosa ¡Silencio! El 155 Este tema es muy serio Muy serio y no se puede quedar una discusión en la mesa Exige un mensaje institucional en toda regla Y lo voy a hacer yo ¡Vamos! Ojalá esto sirva para solucionar el asunto ¡Uh! Pues ya verás el disgusto que se va a coger Pablo Casado Cuando le digas... Y a mí la historia siempre se me ha atravesado también Sí Pero bueno, en cualquier caso Hemos regalado al mundo la canción más bailada de todos los tiempos La Macarena Que por cierto, no nos la devolváis, eh Quedaosla... Y por si todo esto fuera poco Además, hemos inventado unas universidades Donde ni siquiera hay que ir a clase o estudiar Para que te den un título, eh Pablo Casado Josie no va a presentar la... Y si no hubiera estado en este plato Pero qué asco de pistas De verdad, eh Estás tú para hacer tu pasatiepos de verano Mira, estoy yo, mira, yo No, porque a mí se me escapa ahora y... Las pinturas ya los abrimos Sí, sí, sí No, yo estoy deseando ya que se se... Pues mira... Pelo rubio, pelo castaño, pelo moreno, pelo rojo Tiene pelo Tiene pelo A ver, podemos descartar a todos los calos Tiene áfrica y ganaderos otra vez a lo del pelo Dos, no son dos Marta y Maril y Gatiana Ortega y Gasset Casado, esto doy por la espalda a criticar Está muy feo, los trapos sucios se limpian en casa Eso en un colegio tenía un nombre, eh Bueno, claro, es que usted no fue al colegio Fue directamente al máster y claro Estoy criticando un poquito Pero lo estoy haciendo aquí en casa No me he ido a la BBC a hacerlo He casado A ver, tenéis un poco de razón A ver, no conocemos su programa electoral Pero está claro que este tío Se ha presentado a las elecciones Para montar el pollo No obstante Madre mía, 60 medios para fotografiar a la Freisler No, si ahora también van a criticarla para adelgazar Como si tuviera que quedarse con el mismo pez Ay, qué bien, es lo ideal Tú tienes un problema con tu pareja Y para qué te vas a sentar a hablarlo Pudiendo tiro con otra No, no, no No, no, pero este es el experimento De infancia Tú te das cuenta Es que las cosas surten Ojo, eh La reflexión Pero bueno Vamos a lo importante La de campamentos Que ahora hablamos de tema Pero no de tono Mal rollo otra vez ¿Os acordáis de que llevan tiempo quejándose De que los trenes son antiguos Son lentos? Bueno, la cosa Ha ido muchísimo mejor este puente No Vais a ver la cantidad de incidentes Que han sufrido solamente en unos días Tantos que podemos decir No son los únicos con problemas en el transporte En Lugo también tienen lo suyo Porque o no hay aparcamiento O la gente deja el coche pues abulto Vamos a ver un ejemplo En medio del campo Que no se puede No se puede ¿Por qué? Porque pasan luego cosas como esta Llega el día Las dos son pesos pesados de las tendencias Y vamos a ver cómo iban Empezamos con ¡Gracias! Gracias.